Hola amigos de Gol México, el club león del costarricense Joel Campbell clasificó a la final de la Conca Champions 2023, tras imponerse en la serie de semifinales ante los Tigres de México con un contundente global de 4-3. Ante este escenario, el periodista mexicano Luis Fernando Ibarra, le respondió de manera contundente a un mensaje de Joel en las redes sociales. A través de su cuenta oficial de Twitter, Luis Fernando Ibarra, dejó un mensaje contundente para Joel Campbell. Por favor Joel, ten dignidad, fracasaste rotundamente en rayados y te metieron hoy 15 minutos y casi te sacan del partido. Aguas, que aún no han ganado la final, del aficionado lo entiendo, pero donde saca su lado profesional, expuso el comunicador azteca. Joel Campbell y León tendrán que disputar la gran final de Conca Champions ante Los Ángeles FC de la Mayor League Soccer. El compromiso de ida se jugará el próximo 31 de mayo en México, mientras que el título se terminará de disputar el 4 de junio en Estados Unidos. Tras este partido de Joel Campbell, la prensa costarricense, reaccionó a este partido. Escuchemos. Cierre de la semifinal por la Liga de Campeones de CONCACAF. El León termina derrotando 3 a 1 a los y ahora el partido de vuelta lo gana León 3 a 1. Marcador global 4 a 3. León pega batacazo en la Liga de Campeones de la CONCACAF y se mete por primera vez en la historia a la final de esta competencia de la CONCACAF, de la famosa CONCACAF. CONCACAF Champions. Joel Campbell fue suplente, pero ingresó de cambio al minuto 66. Jugó un poco más de 25 minutos ya con el tiempo de reposición. Quiere decir que no fue un buen partido para Joel. Es decir, los minutos que subo en cancha tampoco no tocó tanto la pelota. Y en el gol se le achaca un poquito de marca floja sobre Fulgencio. Casi un jugadón, ¿verdad? Recibe la pelota sobre el callejón del área por izquierda. Burla a un rival y el que sale a toparlo es Joel, ¿verdad? Joel como que se pone de rodillas con los brazos para atrás ahí como pulsiando que no le peguen la mano. Y se considera que a lo mejor le faltó un poquito de agresividad. Acercarse, le pasa a Fulgencio para que no soltara el remate. Que eso sí fue un golazo, ¿verdad? Se la puso en el ángulo a cota. Sí, es una buena acotación, don Eduardo. Y después, ya en términos generales de los 25 minutos que estuvo en cancha, yo esperaba un poquito más de Joel. Pero, bueno, lo importante para él, que a nivel colectivo se meten a la final y que Joel, recordemos, Ronald, ya ganó este torneo. O sea, lo había ganado con los rayados de Monterrey, incluso fue al Mundial de Clubes. Y bueno, le parece que le sienta bien este torneo porque Campbell en la final con León. Sí, es muy importante destacar en el ámbito internacional. Es buscar clasificación al Mundial de Clubes 2025, ¿cierto? 2025. O sea, acumular clasificaciones. Y en contraparte, la MLS busca por primera vez el bicampeonato. Porque Seattle Saunders es el vigente campeón de nuestra CONCACAF, que fracasó en el Mundial de Clubes. Pero mete a un equipo más allá de presupuesto de mucha calidad, como Los Ángeles Fútbol Club. Que el año anterior ganó la temporada regular, ganó su conferencia, ganó la Copa MLS y ahora busca ser el rey de la CONCACAF. Repasar, José, que anoche Joel Campbell se mete a la final de la Liga de CONCACAF. Esa es la pregunta. Perdón, a la Liga de Campeones de CONCACAF. La pregunta número dos que tenemos para ustedes, amigos. ¿Quién va a ser el campeón? ¿Los Ángeles o León? Y agregado a esta pregunta es, ¿los manudos pueden sacar pecho, digamos, que nos eliminó el campeón? ¿En serio, José? Que si no fuera, que si no fuera, que le hubiera tocado a Los Ángeles, tal vez a la Juárez se estaba para llegar más lejos. José, qué historia más linda. Usted sí se inventa historias lindas todos los días, de verdad. ¿Los manudos se pueden... ¿Cómo vas a sacar pecho porque te eliminó un campeón? Diego, Freddy. El Manudo podría decir que lo eliminó en Alemania 2006, el semifinalista alemán. El Manudo puede sacar pecho, decir, le gané al finalista de la Liga de Campeones de CONCACAF en su casa. De hecho, José, ese... Y la vez que no le ganó, ese partido... Montigal no le ganó, a la Juárez sí le ganó. De hecho, a Los Ángeles Fútbol Club no le ha ganado nadie en la temporada. Solo la Liga. Nadie, ni en la Liga de Campeones de CONCACAF, ni la Major League Soccer, nadie le ha ganado a este equipo, solo Liga Deportiva de la Juárez. Pero sacar pecho, por eso, José. No, 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 es como que yo llegué y diga, José, que hubo un partidazo en el 2002 contra Brasil, nos metió cinco y fue campeón del mundo. Bueno, yo creo que nos ganó cinco, seis, cinco, dos. No, no, yo he escuchado gente que saca pecho. Fuimos el único que le anotamos dos goles a la Brasil campeona del mundo. Sí, pero... No, 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 Jalisco nunca pierde. No, no, Jalisco nunca pierde. Le podemos dar vuelta y también la Liga Deportiva de la Juárez fue goleado por ese equipo en casa, con su gente, mi amor era Soto. La Liga Deportiva de la Juárez